Todo el mundo ya siente tu sabor, color, se llena de amor, corazón azul, un mundo mejor, yo quiero vivir un mundo mejor. Todo el mundo ya recorre tu piel, amor, se siente vivir, vivir y cantar, se siente vibrar, escucha lo que yo soñé cuando veía solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Escucha lo que yo soñé cuando veía solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Amanece ya y aquí todos ven despertar clamor popular, que viva la paz, paz y prosperidad. Fe y comunidad, una sola unidad, patria y libertad. Escucha lo que yo soñé cuando veía solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Escucha lo que yo soñé cuando veía solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Voy a levantar la felicidad, amor, la seguridad, amor, vida y dignidad. Fe y comunidad, una sola unidad, patria y libertad. Un mundo mejor es lo que queremos. El mundo mejor es lo que queremos vivir, amor, no, 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 no.